al fin se aprobó el permiso de construcción gracias gracias empezamos a arrancar con la construcción vamos a celebrar qué cosa hoy se supone que fuera un buen día porque me dieron el permiso de construcción pero también me dieron un ticket bueno buenos días como estamos en construcción tengo todos los contratistas y como que entrando y saliendo mucho se supone que sí y esta mañana el peor día en el sueño porque tengo el día tan y tan largo pero si se puede aquí tenemos ya la luz está montada de la cocina aquí no hemos puesto todavía los detrás el baño también está casi casi hecho y por ahí vamos un chinching a la vez montamos este negocio como pueden ver una mañana completa de reuniones contratistas pero resolvimos un montón de cosas que tiene que ver con el fire suppression de la campana electricista el de los aires y unos huecos que tenemos que abrir para subir al techo para poner todo el equipo en el techo que es una jodiendo porque necesito grúa necesito hacer todo ese movimiento hacia el techo yo quería poder poner todos mis condensores y cosas de el extractor en la esquina de la pared pero no puedo porque ahí está y llega el propio realmente en la esquina del edificio o something to think about cuando esté en búsqueda de tu local para tu negocio o algo así ya que vas el bus y voy a entrar otra vez porque ahora vamos a hacer un layout de las losetas alinearlas los edad para el diseño que yo quiero a llamar alero maniática solo voy a la idea de la manera que quiero y sólo estamos en un barajos sobre la realidad es que esta mañana estuvo caótico con que todo el mundo desapareció a la misma vez estoy exhausta me traje un almuerzo yo misma porque son muchos de costos porque su chica está en un mega crisis de budget tan caro abrir un negocio todos los días los gastos se siguen subiendo y subiendo y subiendo y en verdad que no sé de dónde sacar el dinero no sé qué buen provecho ok hoy cansada cansada me cambié y me arreglé un poquito me vine para la oficina un ratito para trabajar la computadora esto y esto con firmando las cosas haciendo algo bajo un tipo a comprar los materiales el líder en mi vida un tipo casi todos los días y aquí se me fueron un par de pesitos de nuevo gastamos con propósito que no estamos gastando por gastar este es el vibe de hoy Yaji the Builder seguimos busqué un cojón de loseta y todavía falta un montón y ahora a desmontar las cosas en el negocio hoy a las 10 de la mañana voy a la entrega no soy persona que me gusta quejarme de mucho pero la verdad es que ya me tiene tan encabronada el machismo que existe siempre me tratan de venderme la corta porque soy mujer ahora mismo vino un contratista y dice yo te explico todo aquí y aquí y así y haciéndome preguntas, haciendo como que bien condescending no dejándome hablar esa fue la cuestión, como que no me dejaba hablar y al final del día mujer o hombre como que yo soy la clienta tiene que haber un nivel de respeto al cliente lo más que me molesta es que ven una muchacha, ven una mujer como yo que me veo joven soy china o sea como que con más ganas quieren echarme la pendejada y ya, mira, ya me cansé yo siempre soy super nice y yo le doy respeto a todo el mundo sea mi contratista, sea la persona que me esté pintando la pared sea la persona que me bota la basura a mi no me importa yo le doy un respeto a la gente porque todos somos humanos y todo el mundo se merece ser respetado y escuchado oye como que, no sé no estoy tomando la maldita frustrada o sea, me encabrona eso me encabrona y es la realidad de la vida en verdad es la realidad de la vida de la sociedad que estamos viviendo pero al final del día yo pienso que es bien importante ser humilde yo puedo ser una millonaria pero al final del día mi valor de la vida es ser humilde una persona buena y una persona que aporta a la sociedad de una manera positiva y a veces hay que sacarle la mala a la gente como que si te tratas mal tienes que ser bicha o sea, tienes que ser fuerte anyway, sorry, me tuve que desahogar creo que algo super positivo que pasen cosas malas porque eso nos enseña a ser una persona más fuerte y no son ni cosas malas son cosas que pasan que a lo mejor en nuestra vida nunca hemos tenido tenido esa experiencia y cuando cada vez que pasa algo nosotros aprendemos una cosita más de nosotros y empezamos a cambiar y nos moldar un poco diferente basado en lo que está pasando en este momento en nuestras vidas y me siento que en esta etapa que estoy pasando ahora estoy creciendo una persona mucho más fuerte que no coge mierdas de nadie y estoy como que siendo yo pero... porque toda mi vida yo he sido una yes yes ma'am como... ¿cuál dice? un yes una persona no lucho, no quiero conflicto no pido nada desde chamaquita mi mamá siempre me decía mira, no causas problemas porque ellos eran inmigrantes no pidan mucho no haces la voz no digas lo que piensas como que entierra todo eso y pues como que eso se ha ido conmigo mucho y ahora en esta etapa de mi vida como que no I can't be like that y no quiero ser así porque lo que yo quiero vale y yo me merezco o sea respeto y es importante to stand up for what you feel is not right and to stand up for what you feel is deserving to you ¿verdad? como que speak up when you want to speak up it's okay nadie se va a morir di lo que tengas que decir aunque ofenda a alguien not everybody has to like you eso es lo que estoy aprendiendo como que not everybody has to like you and not everybody likes me and that's okay no se va a acabar el mundo cuando pasan cosas así a la oficina tengo una reunión a las 1 y media que voy a llegar justamente a tiempo dos minutitos antes de la reunión voy para el baño ¿cómo has estado? yo he estado bien un montón un montón un montón de movimiento con el restaurante pero ok reunión terminada ¿trabajando de la oficina hoy? ¿trabajando de la oficina hoy? EXPERIENC's con una aventura hui fol ¡Muchas gracias!